Yo me acuerdo siempre de un sacerdote que estuvimos en Malvinas, que era el padre de Santiago Mora, porque en Malvinas vivimos intensamente nuestra vida espiritual, y estuvimos siempre rezando el rosario, y tuvimos misas de campaña. Este sacerdote recorría las posiciones y nos llevaba rosario, nos llevaba cartas de los chicos de las escuelas. Y esas cartas nos dieron muchos ánimos, nos dieron fuerza, fortaleza, nos alentaron, y nos hicieron ver que había todo un pueblo detrás nuestro, que nos quería, que rezaba por nosotros, que nos alentaba, y que estaba pendiente de nosotros. Y este sacerdote, recuerdo que era un cura de guerra, un cura de combate, se llamaba Santiago Mora, y bueno, en una oportunidad tuvimos una misa de campaña, y en esa misa habíamos hecho un altar de circunstancia, con cajones de munición y de morteros, con una manta arriba. Justo en ese momento atacaron cuatro aviones de cargas británicos, la posición que lanzaron sus bombas, estábamos en medio de la misa, todos nos cubrimos en las posiciones, en los pozos, colocamos el casco, y el sacerdote se quedó rezando con el cuerpo de Cristo, al lado del altar de circunstancia, y una bomba de luga de 500 libras, de 150 kilos, cayó a 50 metros aproximadamente del altar. Panseó, rebotó, no estalló, y pasó zumbando por nuestra cabeza, y cayó a 500 metros más adelante, y quedó trabada dentro de las piedras, y quedó sin estallar. Eso fue un milagro, el padre se incorporó, recorrió las posiciones entre Viva la Paz, el grito de Zapugay, y dio la comunidad pozo por pozo. Eso siempre recuerdo, como recuerdo también la violencia y la dureza que fue en este combate. Uno de los pocos combates diurnos en Malvinas, entre fracciones superiores a una sección de tiradores y una compañía, combatimos hasta las distancias cortas, hasta 50 metros, 100 metros, 60 metros de distancia, donde nos veíamos con los británicos y nos tirábamos. Y son momentos que me quedan mirados, como mi herida, cuando recibo un tiro en la cabeza, cuando me rosa el cráneo, y caigo desplomado en el fondo del pozo, y en ese momento me zumbaban los oídos, me zumbaban, me estaba muy mareado, tenía mucha hemorragia. Un soldado, retino, dentro del pozo, el de la vista Juan Silva, le saca el casco, pasa a la montaña que tenía abajo, y le dice, no se aflijan ni su periente, el cuero no va, el cuero no va, para que no me preocupara, porque él había visto que la guía no me había entrado en el cráneo. Gracias.